Ante la notificación de la circular 059 del Ministerio de Educación de mantenerse trabajando los docentes en los diferentes planteles, se dialogó con el director de la escuela Simón Bolívar, licenciado Mauricio Salinas, sobre esta orden. Expresa que una vez que le llegó un informe, localizará a los docentes del plantel para pedirles vuelvan al plantel, pues deben cumplir con la disposición dada por sus superiores. También se refirió a su postulación como director titular, donde dijo que por falta de tiempo aún no presenta sus documentos, pero que en unos días más los presentará para saber si cumple o no los requisitos. Cumplir la cabalidad con dichos requisitos, por ejemplo, piden el no haber sido sancionado, tiempo de servicio, notar el sobran administrativo, yo soy Queda Guayaquil, eso amerita tiempo, yo no lo tengo. Pero, si se da la posibilidad, tengo plazos hasta el día miércoles 31, vamos a hacer todo lo posible para poderme inscribir, porque eso es, vuelvo repito, es muy engorroso. Más que todo hay que estar ahí, porque hay que escanear los títulos, los diplomas, todos estos documentos que te piden de tiempo de servicio, notar el sobran administrativo, y eso no lo, la verdad que no he tenido tiempo, y hoy día posiblemente, si yo lo permite, voy a Queda Guayaquil, justamente para también aprovechar que voy a dar una documentación del plantel para también sacarme de documentos que me están solicitando. Así, este plantel es otro que a pesar de no tener alumnos, está cumpliendo con estar presentes los docentes, ya que así los solicita la Zonal 5 de Educación. José Olaya, Telemilagro.